Mujer dice que tuvo romance con Romeo Santos. ¡Buen! ¡Peligro! La modelo española, Aura Ruiz, sorprendió con una confesión en su nuevo video, Enma, ¿verdad? Enma, donde asegura que tuvo una relación con Romeo Santos. La ex conductora de Gran Hermanos MVP en España continuó dando de qué hablar después de haber terminado de formar definitivamente con José Rodríguez, el padre de su hijo Nilla, que acabó de cumplir cuatro añitos. Pero cualquiera tiene un desliz, ¿verdad? La verdad es la ex conductora de Gran Hermanos, que es uno de los reality shows de mayor audiencia en España. Y para quienes, pues, algunos de los que nos ven, nos siguen, ¡Uepa! Para aquellos que nos siguen y que sepan algo de fútbol, esta mujer era pareja del futbolista GC. Así que vamos a ver el video donde, pues, ella misma dice, lo revela a esa información de su romance que tuvo con Romeo Santos, el chico en las poesías. Cualquiera tiene un desliz, un romance, porque... No, 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 es que él ha estado con muchas mujeres, ha estado con muchas mujeres, lo que pasa es que ya lo dijo, las otras no lo han dicho, las otras se sigue comiendo callao. No se atreven a decirlo. Ya se han dado conmigo más. Me gusta lo tuyo, tú eres un tipo que la pinta y los tres, y crees, y que tú come callao. Callao, y que nadie tiene que saber lo que uno hace. Hombre, que repite dos veces. Nadie tiene que saber lo que uno hace. Tú, yo ni foto con mujeres sube, está muy difícil. La mujer que se... La mujer que se... La que quiera tirar de fotos, que la suba a sus redes. Yo no amé a mí, yo me tiro muchas fotos con amigas mí, usted no la ve en estado mío, no. Suba la sube, si usted quiere o si... No cuente que... Uno no ha visto fotos, de ustedes que me tienen. Usted han visto fotos. Yo digo que no. Ni la van a ver tampoco. Ni la van a ver. Para que nadie... 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 Nadie tiene que saber. Con eso. Que no hay. Pero estamos hablando de Romero. el goedo se cotiza. Tiene arroba dentro. Como lo... Bueno, regresando a lo de Romero, señores, esto fue el bombazo del día, ya en lo que es el mundo de la farándula, ya en España. Y aquí, ahora nos enteramos, al mediodía. Ella se ve muy bien también. Sí. Se ha hecho sus cositas, sí, pero lo importante es que se mantiene. Se ha hecho muchas, ya no, no. Se ha hecho muchas, se le ve... Lo pongo de la cara y eso. Sí, pero es muy bonita. Sí, está bien, que la nariz se la pusieron ahí, fue. Sí, se la pusieron. Española, es verdad. No, rompe la serie, si es un fraco. Española. Sin maquillaje debe ser algo terrible. Ella está sin maquillaje, yo creo. No, ella no está sin maquillaje ahí. Ah, bueno, Camila sabe. Yo sé los trucos, a ella no está sin maquillaje. Eso, hay que ver qué Romeo dice, porque va a salir, aunque sea decir algo. No, no creo que sea algo, él lo que la va a llamar, él va a decir, él la llamó ya, seguro. Ahí mismo quedó lo de nosotros. ¿Qué pasó? Ahorita él sacó una canción, ahorita él sacó una canción a ella. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Tú no podía llamar eso? ¿Le me fue andado? Sí. Ella dijo que tiene muchas noches. Muchas noches. Lo aclaró, y lo dijo segura. Sí, no, ya lo dijo como si nada, como bueno, esto es eso. Bueno. Seguro eso fue algo que ocurrió hace años, ¿verdad? O sea, no fue algo reciente, que no me ha salido pegado, en obsesión, fue en el tiempo, ella ni insistía. Pero que ella dijo, ahora que él esté en otra vida, se supone que él ahora tiene una pareja, y que ya, que ya es todo lo de estar, que eso fue anteriormente. Exacto. Porque quizá ella no podía decirlo, porque él tenía una pareja quizá, y que tiene una hija. Y la gente es este año, está. Y que tiene una hija, Romeo, ¿verdad? Lo llamó, lo llamó varias veces, y no le hizo coro a ella, pues vamos a soltar la sopa. Vamos a soltar la sopa ya, entonces. Pero las mujeres son así, camina. Sí. Es verdad. Es verdad. Porque ella es mujer, yo no digo mentira. Ella sabe. Se quita, llegan todos. La mayoría. Mira, fulano, fulano es mentira a mí, y me he enamorado. Cuando se quilla. Oh, no, estoy cansado de hablar con él, que me tira cada rato. Yo tengo conversaciones, güey, de aire, ahora, ahora, que estás ahí, que le hice por patar y más, sí. Tengo capturas. Tengo capturas. Le ponen nombre. Y míralo, privando en vaina ahora. Es verdad. Le ponen nombre a otro, a el nombre a otro número. Una foto tuya de Facebook. Míralo ahí. Míralo ahí. Increíble. Señores.